Arrival se propuso hace ocho años hacer la producción de vehículos eléctricos fuera radicalmente más eficiente. Hasta ahora, su plan de sustituir la giga gráfica por micro gráficas locales ha resultado todos menos eficiente. Gracias al incumplimiento de los objetivos de producción, las bajas reservas de efectivo, los despidos y un giro, parece que las cosas van en una dirección diferente.